¡Atención! ¡Vamos a pasar 24 horas siendo policías! ¡Qué bien! ¡Ahora cuéntales de las cuatro estrellas del sheriff! ¡Wow! ¿Son como la del GTA? ¡No! Cada vez que se active una de las estrellas del sheriff obtendremos alguna pista ¿Pista de qué? Ay, no lo recuerdo Espera que busco en el manual de policía ¡Ah! ¿Para qué querer eso? Cualquier sala me puede trabajar de esto ¡Hey! ¿Te oí? ¡Ah! Para eso sí llegan a tiempo, ¿no? ¡Ah! ¡Se metió un bicho raro! ¡Ah! ¡Un sitio! ¡Policía! ¡Policía! ¿La policía dónde? ¡Dónde! 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 ¡Ah! ¿Cierto que somos nosotros? ¡Alguien ha robado mis huyos! ¡Bueno! Ya sabemos cómo es esto ¡Marche preso! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué lo que haces? ¡Ah! Perdón, es la costumbre Debemos resolver este caso antes de que termine el reto Tenemos nuestras estrellas del sheriff ¡Así que vamos! ¡Ay! No me dejen solo que este barrio es muy peligroso El primero que deberán hacer como cadetes de policías ¡Hacer guardia! ¡Lito! ¡Yo estoy en guardia! ¿Con quién hay que... ¿Quién hay que darle? ¿Al cuadrado? No tengo drama, ¿eh? Hacer guardia, no ponerse en guardia ¿Entonces no le puedo pegar cuadrado? ¡Yo vigilaré la puerta delantera! ¡Adelante! ¡Cuadradito la puerta trasera! Porque hace todo como el traste, ¿no? Vale, sí, muy bueno ¡Circulito adentro de la joyería! ¡Joya! ¡Pero mira que quizá estemos mucho tiempo, ¿eh? ¡Mejor! ¡Qué bueno que estás dispuesto a trabajar mucho tiempo! ¡Claro! Sí, obvio, más vale Aquí cuadradito reportando Ya pasaron 5 horas y no vi nada sospechoso ¡Cambio! ¡Aquí oficia Juan Carlos! ¡Nada por aquí tampoco! ¿Circulito? ¿Cambio? ¿Circulito? ¿Cambio? Ya veo por qué no responde Está muy concentrado vigilando ¡Admirable! ¡Circulito tiene un gran futuro dentro de la fuerza! ¿Te sientes bien, Circulito? ¡Ah! ¡Uh! ¿Otra vez se cayó esto? ¿Le gusta mi autorretrato? ¡No es un autorretrato! ¿Lo usaste para abandonar tu puesto de trabajo? ¡Eh! ¡Nada que vea! ¡Luce para irme a dormir! Tal vez podamos revisar las cámaras de seguridad Parece que anda bien Tiene lucecitos, botoncitos, todo ¡Ah! Yo me refería a lo que grabaron las cámaras ¡Ah! ¡Muy claro! Bueno, déjenme hacer una caída de superacción y ¡vamos! ¡Au! ¡Vamos, Circulito! Bueno, que sigue sirviendo la técnica Veamos, aquí está Le daré play Tiene doblada el español esta Porque eso de leer no me sale todavía ¡Es una cámara de vigilancia! ¡Mortal! ¡No la vi esa! ¡Mira! ¡Eres sonámbulo! ¡Mire! ¡Usted es ladrón! ¡Eh! ¡No me está gustando la peliculeta! Este caso es muy extraño Todas las pistas llevan hacia el sospechoso de siempre Pero esta vez tiene una coartada ¡Va a ser un caso muy complejo! ¡Eeeh! ¡Prrr! ¡Prrr! ¡Circulito! Cuadra lo demás divertido estar acá mirando el techo ¡Mira! Se ha encendido la primera estrella del sheriff ¡Debe haber una pista! Yo lo único que veo son unas manchas como de pies en el techo ¡Re loco! ¡Son huellas! ¡Que bien! ¡Decí quién puede ser el que deje esas huellas! ¡Síganme al Juan Carlos Móvil! ¿Este es el Juan Carlos Móvil? ¡Sí! Y el móvil de muchos más también Nunca dije que fuera solo mío No hay paso opuesto Nos vamos turnando Quedan unas 15 horas de reto Y solo hemos encontrado una pista ¡Aquí tengo el principal sospechoso! ¡Nadie más podría dejar huellas en los techos! ¡Ay! ¿Hay algo raro en este Spiderman? ¡Déjame todo mi cuadro! ¡Decime dónde estuviste anoche! ¡Que robaron las tres joyas de salame ese! ¡Y no me minta eh! ¡Mira que me voy a dar cuenta! ¡Y vos termina preso! ¡Déjame ya! ¡Eh! ¿Está bien una fiesta de mi disfraz y yo? ¡Ah! Pensé que el ladrón Disculpa hasta todavía ¡Ay! ¿Así va a ser difícil atrapar al ladrón? ¡Ay! ¿Qué clase de policía son ustedes? ¡Y vos eh! ¿Qué clase de espada hermano vos? ¡Ay! ¡Mi disfraz! ¡Juan Carlos! ¿Era solo un niño detenido en chiquillo? ¡Ay! ¿Creen que me buscan en la otra oficina? ¿Ya había para comer esa fiesta de disfrazé? ¡Mira el circulito! ¡Ele es segunda estrella del sheriff! ¡Debe haber otra pista en esa fiesta! ¡Mortal! ¡A la fiesta de disfrazé! ¡Llegamos! ¡Tenemos unas 10 horas para seguir buscando pistas! ¡Déjame a mí! ¡Tengo experiencia en el llanamiento! ¡Casi siempre yo estoy del otro lado de la puerta! ¡No! ¡Pero bueno me sirvo! ¡Abran el nombre de la ley! ¡Ay! Creo que si tocábamos el timbre también nos iban a abrir ¡Pero así! ¿Cómo tipo el contento es más divertido? ¡Firing the hole! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Qué buenos disfraces! ¡No son disfraces! ¡Somos... ¡Sí, amigui! Voy armando estos disfraces toda la noche para venir a tu fiesta ¡Cállate, Cuadrado! Así podemos meternos así como de... ¡Infiltradoles! ¡Pasen, por favor! ¡Gracias, Rúcula! Ahora, Cuadrado, con mucho cuidado nos vamos metiendo en las conversaciones Nos camuflamos entre los invitados, nos hacemos a sus amigos y los atrapamos ¡Ay! Parece algo complicado ¡Déjame a mí! ¡Oye! ¿Qué suena es infiltrarse? ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Ay! Mejor busco pistachos solo ¡Aquí hay huellas dactilares! Puedo tomar una muestra y... ¡Disculpa, amigui! No te vi ¡Te descomporta a ti como policía! ¡Ya basta! ¡Uno sea, aburrido! ¡Cuál era de una fiesta! ¡Mira! Esa era una pista ¿L-lo qué? ¡Uh! A ver qué tengo acá... ¿Atragantado? ¡Sí! ¡Has encontrado una de mis joyas! ¡Es usted un policía brillante! ¡Qué bien! ¡Debemos estar cerca de atrapar al malhechor! ¡Entonces continuamos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Sí! Bueno, ¿ahora me pueden devolver mi joya encontrada? ¿No? Bueno, me parece que me recabió. ¿A dónde vamos? ¿Tienes alguna otra pista? ¡Eh, sí! El ruido que me hace el panza Es una pista de que tengo hambre Así que a comer gratis ¡Yo no voy a pagarte! ¿Y qué te pidió el guapo? Somos policía cuadrado Tenemos el desayuno gratis ¡Por fin llegaron! ¡Oficiales! ¡Auxilio! ¿Qué sucede? Unos maliantes han ingresado a robar Y han tomado personas como rehenes ¡Oh, no! ¿Entonces ya no sirven desayuno? ¡Segurito! ¡Tenemos hambre! ¡Yo también! Oiga, oficial Creo que los maliantes quieren negociar ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Escúchame! ¿Cuántos rehenes me da por... Por un botón y una pelucita? ¿Qué me hizo? Por favor, debes entrar en razón Si los dejas salir, todo saldrá bien ¡Eh, no! ¡Uh, hazte, loco! ¡Me canso este tipo! Llegó la hora de negociar en serio Dos horas después Bueno, fue difícil Pero terminamos las negociaciones ¡Qué bien! ¿Va a liberar a los rehenes? No, pero si los dejas montar No, nos dan un desayuno gratis ¡Quieto, Bobby! ¡Ay, qué lindo perrito! ¿Nos quedan cinco horas Para terminar el reto Y jugar con él? Nada de juego, cuadrado Es un perro policía ¡Sagüeso! Lo tengo súper entrenado ¡Qué tierno! Quiero ver ¡Dame la pata! ¡Dame la pata! Te dije que sos sordo ¡Va libera! Eh, bueno, morde esa señora Róbate esa comida Y ese restaurante Y hace tu necesidad De arriba de ese auto ¿Viste, cuadrado? Hace todo lo que le digo ¿Podemos hacer mejor Que nos ayude a buscar las joyas? Toma, perrito ¿Sigue su olor? ¡Vení para acá, Bobby! Dale, que ahora soy El perro más caro del planeta ¿Escuchaste, circulito? ¿Hay alguien ahí? Quizás sea el sospechoso ¿Quién anda ahí? Se ve con las manos arriba Haciendo palmas O algo así era, ¿no? ¿Circulito? ¿Obalito? ¿Quién es Obalito? ¿Cómo anda, mi gardo? ¡Tanto tiempo! Si el sabueso nos trajo hasta aquí Debes saber algo del robo de las joyas No seas desconfiado, cuadrado De un amigo mío del barrio Ay, eso lo hace más sospechoso aún ¿Joya? ¿Qué joya? Yo solo vine a buscar la llave de mi auto Sé que la dejé por aquí Ay, ¿por qué las tiraría aquí? ¿Cuál es tu auto? Es que está allí ¡No te hagas drama, migui! Nosotros somos policía durante este reto Así que tenemos la llave maestra Para abrir cualquier auto ¿Tú qué? Ay, muchas gracias, amigo ¿Por qué suena la alarma si es su auto? ¡Ah! ¡Eh! ¡Vinieron nuestros compañeros del trabajo! ¡Oh, no! ¿Circulito? Obalito es un ladrón de auto Y ahora por tu culpa somos cómplices ¡Ah! Siempre quise estar en una persecución policial ¡Ah! Se suponía que nosotros debíamos ser los perseguidores ¡Ah! ¡Ah! Es como en las películas ¡Acelera! ¡Vamos a pisarlo! ¡Lo hagamos bosta, Samantha! ¡Ah, Circulito! ¡Mira cuadrado la estrella! Debe haber una pista ¡Acelera! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué onda? Este naranja hace como radioactiva ¡Oh! Han encontrado a mi amada naranja esmeralda Otra de mis joyas robadas ¡Muchas gracias! Ahora Obalito se fue Y seguro sabía algo del robo Tú seguro lo dejaste escapar ¿Déjalo escapar yo? ¿Pero qué clase de policía este pedazo que soy? Solamente charlamos y acordamos que todo estaba suelto a cambio de este autazo ¡Y! Quedan solo dos horas para que termine el reto y aún falta que encontremos el resto de las joyas y al ladrón ¡Ajá! Tengo una idea ¡Segulito! ¡Eh! ¡Qué denso que soy con eso de la joya, loco! No entienden que la joya y el dinero van y vienen Lo que importa es que nos quedemos con algo Nosotras un porcentaje ¡Claro que no! ¡Eso no es ser un buen policía! ¡Eh! ¿Qué le pasa a esto ahora? ¡No lo sé! Empezó a titilar cuando dije policía ¡Uh! ¡A ver! ¡Policía, policía, 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 policía! ¡Lo sabía! ¡La rompiste! ¡Ah! ¿No me doy una manito con esto? ¡Gracias! ¡La pista es la policía! ¡Volvamos al cuartel! ¡Uh! ¡Qué raro llegar acá con las manos sueltas! ¡Sin la cara tapada y en libertad! Bueno, ahora debemos buscar pistas Yo estoy con algo de hambre Así que empiezo por la cocina El buffet y el heladero, ¿te parece? Voy a investigar si hay algo raro en la comida ¡Ven aquí! ¿Debemos tener mucho cuidado? Aquí están guardadas evidencias de muchos casos El más pequeño detalle puede traer consecuencias terribles ¡Uh! ¡Mira, cuadrado! ¡Uy! Te voy a agarrar, cuadrado ¡Segulito, ¿qué estás haciendo? Recomiendo ¿Qué no te da cuenta? ¡Shh! ¿No deben vernos? ¡Ya no anda ahí! Debemos lograr que confiese Pero no sé cómo hacer ¡Ah! Bueno, no hay nadie Mejor así Tenía miedo de que descubran que yo le robé las joyas al señor de Farmita ¡Ajá! ¡Me recabió! ¡En el nombre de la ley! ¡Juan Carlos, fuiste tú! Pero, pero, ¿cómo puede ser? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo se te ocurrió robarte algo sin avisarme? ¡Para hacerlo de la mitad y mitad! Estoy muy apenado Es que quería que pasaran un reto de 24 horas conmigo Por favor, perdónenme Quería que todos conozcan mi trabajo Y que todos vean lo noble que soy un oficial de policía ¿Y quisiste mostrar eso robando? Bueno, no pensé muy bien el plan La reflayé, ¿no? Bueno, danos la joya del Gil a Suecia ahora ¡Antes de que termine el reto! ¡Ajá! Quiere decir que si no se las doy Deberán permanecer como policías ¡El plan perfecto! ¡Oh, no! ¡Por fin! ¡Juan Carlos ha vencido! ¡Serán policías por siempre! ¿Qué estás haciendo? Estoy comiendo ¿Por qué te doy preguntas lo mismo? ¿Qué onda? ¡Por fin estoy de vacaciones! ¡Yo prefiero hacer reto! ¿Cuánto ruido? Estoy durmiendo ¿Por qué estás durmiendo en el baño? ¿Por qué no estás durmiendo vos en el baño? ¡Así se habla! ¿Son nuestras versiones .exe? Parece que viven en el espejo ¡No, Salamazo! ¡Eso es imposible! Vivimos en un mundo como el suyo Pero con algunos cambiosulis ¿Un mundo como el nuestro? ¡Sí! ¿Otra dimensión? ¿Quieres venir a conocerlo? ¡Será divertido! Y para que sea un mejor Tendrán 24 horas Para encontrar 4 objetos especiales Si no lo logran Se quedarán de este lado para siempre Y les recabemos Ay, no estoy segura Ay, Circulito ¿Qué firmaste? Un contrato que dice Que si ganamos Nos dan un millón de dólares ¡Dice un millón de dolores! ¡Uh! Igual un montón A su millón No, no, mortal ¿Cuándo arranque esto? ¡Bienvenidos! Ay, ¿qué hora es? Las 3 de la tarde Está muy oscuro Para hacer esa hora Uy, si hay algo más peor Que escuchar hablar al cuadradito Escuchar a dos cuadraditos ¿Quieren jugar un partido de fútbol? No falta uno Se pueden ir turnando ¡Sí! Ese que el Asia fue tu jugador No una pelota Ah, por fin Esperen Juguemos a unos penales Esperen Está muy divertido este partido Pero creo que es hora De que busquemos el primer objeto Solo nos quedan 22 horas Bueno, está bien Lo primero que deben encontrar Es mi objeto más preciado Y para eso Debemos ir a la comisaría ¿La comisaría? ¿Sí? ¿La comisaría? ¿Cómo que un hombre Levanta un papel del suelo? ¿Qué calle pasó eso? ¿Ahí mismo manda un patrullero? Mira cuadrado Ahí te lo oficia a Juan Carlos No Mi nombre es Oficialladronjuancarlos.exe Ah, bueno Un toque largo, ¿no? ¿Qué están haciendo aquí? Estamos buscando un objeto preciado De circulito exe Quizás este Este aquí Porque alguien se lo robó No tiene sentido La gente está acá Gente que hizo cosas malas No gente que roba Por ejemplo Este se la pasa diciendo Buenos días Ella se sacaba Todos los días En el colegio Y esta señora Devolvió una billetera Que se encontró ¿Cómo se atreve? ¿Y él? Ah, y se prendió Sentas y da la patica ¿Circulito? Aquí todo es al revés Lo que es bueno allá Aquí es malo Y lo que es malo allá Aquí es bueno No hay espacio Que yo no sé de matemática Creo que estamos pensando De nuestra manera Y debemos pensar De manera.exe Yo no estoy pensando De ninguna manera Igual Quizás el objeto Está a la vista Y hay que hacer algo malo Para conseguirlo Claro ¿Tengo que robar el collar? ¿Circulito exe? ¡Ey, John! Eso fue Lo mejor que vi en mi vida ¿Qué haces con mi collar? Te va a recabar El circulito ¿Cuadradito? Te juro que estoy tan sorprendido Como vos Esto no me enorgullece No importa Aún deben encontrar El resto de los objetos Con este ladrón profesional Va a ser ya fácil ¿Esto no me gusta? Ay, perdón Circulito.exe ¡Ajá! ¡Alto ahí! ¡Están arrestados! ¿Qué? Sabía que Cuadradito No podía resistirse A disculparse Y eso es motivo De encarcelamiento Eh, no Pero si yo no hice nada Soy inocente ¡Exacto! Y por eso mismo Se va a ir preso ¡Uy, locos! Son tremendos ladrones acá ¿No pinta que seamos amigos? Espero disfruten En su estadía Porque parece Que se quedarán Para siempre ¡Ja, ja, ja! Adiós, Alame Cualquier movimiento Que intenten hacer Voy a abrir fuego, ¿eh? Ay, ¿nos van a disparar? No, voy a abrir fuego Para ponerle a cambio En la parrilla Acá por cualquier cosa Que pasa Hacemos asado La barbacoa No hay mucha diferencia Con el mundo real Igual en ese sentido, ¿no? ¿Ahora qué haremos? Aún nos quedan 15 horas Y no sabemos Cómo salir de aquí Quedarnos acá Y afrontar nuestro cruel destino ¿Qué te parece la idea? Ay, circulito Debemos escapar Hay algo que se destruye Dentro de mí Pero estoy de acuerdo Con vos cuadrado Por lo menos No nos quitaron El collar de circulito X Me pregunto Si nos servirá de algo No sé Pero me veo Refacherazo mal ¡Ceculito! No sabes Que puede provocar Esa cosa ¡Ceculito! ¿Estás bien? ¡Wii! Somos libres ¡Un mortal! ¿Cómo hiciste eso? Es que soy replicante Y ahora no El collar parece Haberte dado poderes Ahora con esa nueva habilidad Tal vez podamos lograr Encontrar el resto De los objetos O hacer cuadrado ¡Las piedras! ¡Ceculito! ¿Qué pasa acá? Oficial Arojuancarlos.exe ¿No había un nombre más corto? Supongo que aprendieron Su lección O que pueden irse Pero destruímoslo ¡Cállate! Que no están dejando salir ¡Y tomen! Esto les hará falta Si quieren huir ¡Wii! Ahora solo nos faltan Dos objetos ¿Pero por qué nos ayuda? ¿Eso no estaría En contra de la ley? No, porque estoy traicionando Cuadradito y circulito X ¿O sea que le caemos mejor? No, pero ellos son Me irritan Y que guste Alex ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bueno que pudimos Aprovechar tu nuevo poder De escupir fuego! Viste cuadrado De escupir fuego Porque soy sagaz ¿Sagaz? Ni siquiera sabes Qué significa esa palabra No, pero soy como Un encendedor Que también es Agaz Sagaz Ay, lo entende Malísimo, sigamos Me pregunto ¿Cuál será el siguiente Objeto que debamos encontrar? Yo me pregunto ¿Dónde hay algo Pa' comer? Ay, hasta ahora Los objetos son pertenencias De las contrapartes De nuestros amigos O sea que ¡Pss! ¡Ey! ¡Sí, tú! ¡Ven! ¡Eh! ¿Quién es? Papazo, ¿vo? ¡Hola, circulito! ¿Quieres comida? ¡Uy, de una! Bacano Tendrán nada raro, ¿no? ¿Qué? No Obviamente que no ¡Uh! ¡Casi ve el bate! ¡Circulito! ¡Circulito! Mejor me apuro A llevarlo Ante el rey.exe ¡Ey! ¡Uh! ¡Vuelve! ¡Ah! ¡Uh, cuadrado! ¿Qué pasa? Señor deformito.exe Te trajo con comida Y te secuestro Ah, bueno No está malo Todos secuestramos a alguien Alguna vez Me pregunto ¿A dónde te quería llevar? ¿Eh? ¿Cómo que le falta algo, no? Se le debe haber caído ¿Vamos a buscarlo? A lo mejor es uno de los objetos Primero el collar Y ahora un sombrero Cada vez que me siento Más orgulloso De vos, cuadrado ¡Aquí está! ¡Woo! Ya solo nos falta un ítem Y aún tenemos cuatro horas Pero ¿dónde estará el último objeto? ¡Vamos, cuadrado! ¡Yo sé dónde está! ¡Cómo lo sabes! El más redondo de la dimensión Tiene sus contactos Ese es el teléfono Del señor deformito.exe ¿Querés saber la oscura verdad? ¿O preferís saber La oscura verdad? Ah, no Digo, ¿dónde está el último objeto? Supongo que quiero saber Dónde está el objeto Pero... Según mi fuente El señor deformito.exe Debería llevarnos a una guarida Donde encondieron todos los objetos Para quitarnos los que ya tenemos Y hacernos pollo ¡Eso es malvado! Así que debemos ir a esa guarida Tomar los objetos Y tomarnos el palazo mal Antes de que nos hagan fiambre, cuadrado Ay, no que nos iban a hacer pollo ¡Ay, se me confundí! Deja, cuadrado Me olvide que son fiambre Porque son tremendo salame ¿Entonces dónde dijiste Que estaba esa guarida? Según la ubicación Está ahí En ese enorme castillo En el cielo Menos mal que el sombrero Señor deformito.exe Nos del poder de volar ¡No se ve nada! ¡Uh, hasta para apagar la luz Son malos! ¡Ay, ya se estaban tardando! ¡Ya denuncie los objetos Que faltan para volver a nuestra casa! ¡Sí, no te hagas el gil! Me temo que es el último objeto ¿Qué le pasó a tu voz? Te tomas tu tecito con miel ¡Oh, le gusta! Al sacarme el collar Ya no lanzaba fuego al hablar Así que mi garganta se aclaró ¡Mortaduli! ¡Zuu! ¡Ya basta de hablar! Ahora deberán enfrentarse al rey.exe ¡¿Qué es eso?! Es el gran editor Que creó toda la dimensión.exe Ah, es el que se mandó Este conglomerado de copias truchas Hasta el cuadrado Hace cosas mejores ¡Ey! Ay, gracias Creo ¡Eso! ¡Destúchenlos! Mira, circulito La corona debe ser el objeto final ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Lo logramos! Pasamos 24 horas En la dimensión de los .exe Y encontramos todos los objetos Para volver ¡Uh, menos mal Que estamos en el baño! Yo el pan bajo muy rápido ¡Hola de nuevo! ¡Uh, qué denso que son! ¿No saben lo que es la privacidad? Sí, ya los ven Sí, ¿mo? ¿Qué quieren? Vinimos a cumplir nuestra parte del trato ¿Sí? El millón de dolores ¡Oh, no! ¿Qué no? Es un millón Es un montonazo ¡Mortal! Hoy tendremos que pasar 24 horas en el cielo Con ayuda de distintos objetos Que se van a ir desbloqueando durante el video Vamos a recorrer todo lo que hay en el cielo Ojalá podamos ver cómo se hace la lluvia ¡Es un espalier! Mira, circulito Se desbloqueó el primer objeto ¡Es una nube en forma de llave! ¡Esto no sirve para nada! ¡Estamos en la entrada al cielo! ¿Debemos hacer la fila? Si hay que hacer fila Entonces no es el cielo Tienes razón, querido amigo Este no es el cielo Este es el lobby Antes de pasar al cielo de verdad Tienen que contestar unas preguntas Para ganarse la llave ¿Juntaba usted la caca de su perro? ¿O sea, si el gil y seguía caminándole juntaba? ¿Y usted se serve a las mejores papas fritas? No se las compartía al resto de la gente Las compartía Bueno, disfruta de su estadía Y encima te toman un examen sorpresa ¡Este es el peor cielo de todos! Espera un momento ¿Ese eres tú? Mira, San Pedro Tenemos una llave Ah, lo hubiesen dicho antes Si ya tienen las llaves Porque en su vida fueron muy buenas personas No hace falta que respondan las preguntas Acompáñenme ¡Buenardo! Me hizo acordar de la vez Que también me apruebe un examen Por tener la llave ¿Por tener la llave te refieres a tener las respuestas? No tenía la llave del auto del profesor Le dije que si no me aprobabas Me lo llevaba el desarmadero de mi tío Muy bien Deben haber sido excelentísimas personas Para haberse ganado la llave en vida Ah, en realidad En realidad sí lo somos ¡Excelente ser padre! Él no sabe lo bueno que somos Es un honor para mí mostrarle las instalaciones, entonces Este es el sillón de nubes Este es el árbol de nubes Este es el pan nube Tiene menos calor y así es más liviano Este tour es buenísimo ¡Y recién empieza! ¡Yeeh! ¡Ese estuvo piolardísimo! ¡El cielo es lo máximo! Bueno, ya deben estar cansados Van a descansar eternamente Así que aprovecho para mostrarles sus camas Ah, sí Hablando de eso, señor San Pedro Nosotros no estamos muertulis Solo vinimos a hacer un reto de 24 horas en el cielo ¿Cómo? No voy a permitir que me hagan perder el tiempo de esta forma Esto no es ningún hotel ¿Ah, no? Ay, yo ya pedí un montón a su servicio en la habitación Aquí está su super hamburguesa triple, señor Gracias, carguelotos de la cuenta celestial del cuadrado ¡Ey! Están en graves problemas Señor San Pedro Estos muchachos pasaron con una llave falsa Ya lo sé ¡Arréstenlo! Pero, no pueden salir y listo Está hecha de nubes Gracias Gracias Están perturbando el orden del cielo ¡Deténganse! ¡Tregora Circulito! Sí, sí, yo soy ese Fíreme aquí, por favor Está, tengo ¿Te costó encontrar el lugar? Sí Aparte, había mucho tráfico Se están portando re mal en la tierra ¿Qué tiene la caja, Circulito? Chao, ni nos vimos Esto es un poco incómodo ¡Llegamos! Pero, ¿qué es este lugar? Ustedes son los inspectores, ¿verdad? Ah, eh Sí, sí, por supuesto ¿Cómo está, señor? Dígame que estamos Inpectanilizando Bueno, como ustedes saben Esta es la fábrica de lluvias Aquí es donde fabricamos las lluvias Que luego cae sobre el planeta Creía que la lluvia sucedía Por el ciclo de vaporización Ese es un mito que creamos Para mantener el secreto En la fábrica de lluvias ¿Y por qué quieren mantener En el secreto En la fábrica de lluvias? Eso también es un secreto Bueno, ¿vamos a inspeccionar? Guíanos paso a paso Como si fuéramos niños pequeños ¿Cómo no? Bueno, ustedes ya saben Saben todo esto Pero los duendes deben correr Y así logramos recolectar su sudor El sudor pasa por un caño Y termina dentro de los tanques Donde el agua se hierve Y se desinfecta Los duendes luego Toman un vaso de esa agua Y vuelven a correr Despidiendo su sudor El sudor es nuevamente enviado A otro tanque En el cual el agua se hierve Y se desinfecta Luego se le agrega H2O Y se chequea Que esté un 99% purificada Finalmente Llenamos la nube de agua limpia Y purificada Una por una Un trabajo artesanal Les ponemos tapón Para que no llueva Antes de tiempo Pero a veces el tapón se sale Y hace mucho ruido Por eso suceden los truenos Como ustedes saben Lo de que San Pedro Se tira pedulis Es un mito también Uy, se destapó una nube Ah, no, ese fui yo Perdón, madre mía Me cayó mal el pan de nube Tengo mucha sed ¿Puedo pedir un vasito de agua, maestro? Sí, por supuesto ¿Pueden decir? No, ¿sabes que se me fue la sed Para siempre? Gracias, igual, ¿eh? Bueno ¿Cómo fue? Le fue a esa inspección Muy bien, te sacaste un 10 Pero si la inspección No lleva nota En realidad No somos inspectores Cállate, cuadro Vinimos a hacer un reto De 24 horas en el cielo ¿Qué? Eso es una locura Fabricar agua Haciendo que corran duendes No es muy normal Que digamos Te cuento Ustedes son reporteros Que vienen a robar información Para que se construyan Otras fábricas de lluvia Y nosotros quedemos en Macarrota Pero no se los voy a permitir Como castigo eterno Deberán trabajar En mi fábrica de lluvia Para siempre ¡No! ¡Castigo eterno! ¡No! ¡Trabajar! ¡Vengan para acá! ¡Van a trabajar por siempre! ¡No! ¡No vamos a trabajar por nunca! ¡Duendes! ¡Ataquen! ¡Corre cuadrado! ¡Ah! ¡Por acá cuadrado! ¡Estamos cerca! ¡Ah! ¡Estamos rodeados de sudor de duendes! ¡Me dejó degustar la lluvia para siempre! Debemos quedarnos aquí adentro Estamos a salvo Quizás hasta que termine el reto ¿Cuánto tiempo queda? ¡17 horas y 59 minutos! ¡Esta agua está lista para mandar duendes in! ¡Estamos atrapados! ¡Perdin y hijillas! ¡Tengo una idea! ¡Yeehú! ¡Chao! ¡Manga de bobo! ¡Hey! Tengo que empezar a esperar A que subamos ¡Mira circulito! ¡Estamos en el cielo de los animales! ¡Sí! ¡Se le cuadró! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ahí estamos en el cielo de los animales! ¡Pony! ¡No puedo creer que seas tú! ¿Quién es este? ¡Es Pony, mi mascota! ¡Ay, le extrañaba mucho! Ya es la hora de la terapia de grupo ¿Quieren acompañarme? ¡No! ¡Obvio! ¿Igual cómo haces para hablar? ¿Tú no hablabas? No lo sé La reflashó la persona que hizo el guión de este episodio Entiendan tus motivos Pero no hay otra forma mejor de comunicarte con Flaffy Tienes que perdonarlo por eso Ya pasaron 7 años desde que se comió tu juguete Está arrepentido aparte ¿O no? ¡Gastón! Ya te dijimos que esperes a tu turno ¡Wow! Eso es muy bueno Eso no sirve para... ¿Qué es lo que dijo? Reflexionar ¿Por qué tienes miedo de ponerte triste? Porque tu padre seguramente te decía que llorar era para débiles Antes de que te abandonara, claro ¡Esto no sirve para nada, dije! ¡Wow! Eso fue muy intenso, Pony Sí, pero también nos relajamos y nos divertimos mucho por aquí Miren, los perros tienen compañeros de frisbee todo el día Los gatos tienen ovillos de lana del tamaño de bolas de nieve Los peces pueden volar si quieren Tenemos muchas actividades ¿Cuál es la actividad más divertida de todas? ¡Ah, ya sé! ¿Y cuál es la menos favorita de todas? ¡La carrera de caracoles! Están mejorando un poco esta temporada Pony ¿Se nota que hace muchas cosas por aquí? Yo soy el único por aquí que sabe todos los idiomas animales Y por eso me encargo de ir coordinando las actividades Ah, yo pensé que iba a ser como el rey león Y que iba a haber un rey león Ese es un estereotipo que salió de la película ¿Y qué hacen aquí los leones? Allí están Me gusta jugar a las damas y tomar latte macchiato Lo bueno es que es muy tranquilo este lugar, ¿no? Sí, la verdad es que vivimos muy tranquilas ¡No viene de 10! Hasta ahora el cielo viene siendo como de todo menos tranquilo ¿Qué les hizo? Es la estampida diaria Todos los toros corren al mismo tiempo por aquí Pero volamos para arriba y listo, relájense Ay, pero Pony Nosotros no podemos volar Ah, buen punto Entonces le diría que empiecen a correr ya mismo Escapen por las escaleras ¡Está fuera de servicio! Entrará para cuadraditos Permetí aquí ¿Qué es lo que es? ¿Es un botón? A ver ¿Y Pony? Chao, amigos queridos Cuídense mucho del ruau-ruau ¿Qué dijo? Que nos cuidemos del ruau-ruau Guau, estamos en el paraíso Mira los angelitos Cómo trabajan y hacen cosas Mira ahí Hola, yo soy Peter Tu ángel de la guarda, cuadradito Ay, hola, Peter Es un gusto conocerte Es un placer cuidarte todos los días Es bastante difícil por las grandes veces Bueno, en realidad Pero el círculo este ¿Cómo lo vas acá? Hola, chido, hombre Yo soy tu ángel de la guarda Un gustazo, amigo Vamos, no le postres Que empiecen la fiesta en un chato Vamos, no, no más, papá Nos queda solo un minuto de reto Un círculito Uy, yo, mueldo No puede ser Acá hay uno que se ortiva Hasta el cielo ¿Y esas cosas? No le avisaron Ayúdame, yo, mueldo Soy mi ángel de la guarda Guárdame Guárdate, voy Yo quiero sobrevivir Chish, cabio Bueno, si te comportas Así no voy al cielo, eh Ya estamos en el cielo nosotros, eh Ya no es así Tendremos que pasar 24 horas Convertidos en gatos Pero vos siempre, suelto, gato Ay, nunca entendí ese insulto Si los gatos son hermosos Que empiece el reto Uy, ¿qué onda? ¿Me vas a hacer un suéter cuadrado? No En cada uno de estos ovillos de lana Se esconden distintos objetos increíbles Que nos ayudarán a superar el desafío Por esa casualidad De no... ¿No traen una máquina del tiempo? Digo, así avanzamos Hasta el final de una Ay, no lo sé ¿Por qué vinimos al patio, circulito? Soy un gato, cuadrado Quiero salir a gilear A ver, ¿qué onda el patio del vecino? ¿Eso no sería invadir la propiedad privada? Sí, pero somos gato, cuadrado No importa una bola de pelo Las leyes Bueno, supongo que tienes razón Espero que el vecino no se moleste Tranquilo, cuadrado Ya le entré tantas veces a la casa Que ya está acostumbrado Ay, siento que tengo más agilidad que antes Podríamos decir que ahora son más gil ¿Ustedes quiénes son? Yo, ¿qué te importa? Ay, solo somos cuadraditos y circulitos No le contestes a la mazo Mira si le debemos plata y no saben Así que ustedes son los de al lado ¿Ya nos conocíamos? Una vez pasé por su patio y alguien me arrojó un zapato Cuando quieras pasa de nuevo y completa el par Si te lo aguantas Salgan de mi patio Oblígame, chillotario ¿Y ahora qué sucede? Déjale, tócame No te estoy tocando, el aire es libre ¿Me estás tocando? No te hago el bobina Debe de haber una forma de solucionar esto Ay, ya sé Por favor, dame algo que sirva Ay, sí, esto servirá Me alegra que arreglarán sus diferencias Muchas gracias por compartir de su comida Ay, más Salgan de mi patio Gatos sarnosos Ay, ¿qué te pasa? ¡Para que tengan! Ay, qué generoso el vecino regalándonos ropa Mira, circulito Ya pasaron cuatro horas Solo faltan veinte más Se parece poco eso a vos Mira, padre, lo de así que sacarle filo a mi uña Con este mueble de la abuela me calma ¡Mis muebles! Ay, debe haber algo en los ovillos de lana Que sirva para que deje de dañar mi casa Podés ir a dañar, pero yo solo veo arte Abramos el siguiente ovillo Mira, es un poste para rascar Ahora puedes seguir afilando tus uñas Sin destruir mis muebles Ah, no parece la gran cosa ¡No hay mortel! Esto es bárbaro Esto es tan mortadol A ver ¡Miau! ¡Qué placentero! ¡Miau, miau, 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 miau Ven aquí, pequeño Solo quiero atraparte ¡Hulaco! ¿Quién diría que sería tan difícil seguir un cuadrado verde? A ver si hay algo que me pueda ayudar en esta cosa de lana ¿Un mortel? ¡Ay! ¡Un punto rojo! ¡Ven aquí! ¡Un mortadolí! Mira cómo reacciona la gente, cuadradolí ¡Eh, para! Yo quería visitas, pero no del cuarto tipo ¡Un tito! De parte, cuadrado, no ve que nos llevan ¿Qué nos metiste en circulito? No sé, cuadrado, pero encoméndate a San Pedro que somos fiambre, cuadrado Pero el fiambre no es cuadrado, es cilíndrico ¿Circulito? Ay, seguimos vivos Espero que no, porque sería el infierno Hemos estado observando a su especie y vimos que los gatos de la tierra son adorados como reyes Miau, zarpada suerte, miau Viven a sus anchas y tienen a estos esclavos humanos cuidándolo y dándole alimento y refugio gratis Mimito A mí notamos como prácticamente dominan las redes de difusión de ese planeta Pero aún siguen bajo el mando de algunos humanos Real, tío Miau ¡Digo un lieto! ¿Qué? ¿Ya dominaron el mundo? Justo eso iba, amiguito azul Queremos infiltrarnos en su sociedad para que nuestra especie tome el control total del planeta Miau ¿Y cómo planean hacer eso? Con esto Utilizaremos su manejo de las redes para controlarla desde adentro, miau Eh, me rechoría este plan, ladrón sugalo Bien, comencemos, miau Oh, no Tiene uno de los objetos Silencio, criatura, miau Interesante artefacto, miau Oh, no, Circulito No puedo detenerme Yo no puedo agarrar la pluma Esto es divertido que comience la producción, miau ¿Cuánto tiempo crees que no estén haciendo esto, Circulito? ¿Circulito? El gato alien no debe saber que no somos gatos Eh, gato alien ¿No hay una camita donde descansar en esta nave? Solo está la mía, pero no te la presto ni a palo Miau, eh, te recabio, miau Deja de molestar, cuadro Mira, yo te encontro un lugar colantito pa' dormir ¡Circulito, ten cuidado! No, condenado, felino Sal del panel de control de la nave Va, si no cae la tierra, miau Uh, las calles ya no dejan ni dormir la siesta No, ¿qué hay hecho, miau? Pero si no me pediste que me levante Creo que activaste la autodestrucción de la nave, Circulito Tres Bueno, fue un gusto ¿No es posible que estén tan tranquilos, miau? ¿Te acostumbras con el tiempo? Ya Año, déjame a detener esto Disculpame, pero ¿quién puso un comando de autodestrucción a cantar a mano? O sea, la nave O sea, yo Odio decirlo, pero Circulito tiene razón Esto me pasa por traer el primer manga vigile que encuentro, miau En Televista, gatito Tres, huevo, tres, uno, con tu, uno Así, explosión, eso Cuadrado, si no salgo de esta, quiero decirte algo Sí, lo sé, Circulito Yo también te quiero, amigo mío No, saleme Yo busqué la manera de revivirme así como un zombie A una inteligencia artificial resarpa o no Ay, bueno, pero ¿qué pasa si yo no sobrevivo? Te prometo que voy a hacer Como que te extraño Mira, Circulito, un ovillo de lana Uh, dale Me repinta, pasará mejor vida con un suéter tejido No, capaz podemos sacar algo que nos salve Sí, con esto puede que amortigüemos Ay, eso estuvo cerca Menos mal, todavía no es época del año ¿Qué época? De mi baño anual, y más tirando a junio Bueno, supongo que ahora sí me puedo tomar mi siestita No, Circulito Eventualmente la cama se hundirá Debemos salir de aquí lo antes posible ¡Qué denso que sos, Cuadrado! A ver, dame una de esas bolas de lana Solo nos quedan dos Ten cuidado como la vas a usar Uh, abrí la que tenía una playa portátil Es arena para el gato Justo que tenía ganas Mira, está absorbiendo el agua Podremos salir de aquí Ay, Circulito ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Fui a ver si la arena era tan absorbente con otro tipo de líquido ¿Cuánto quedará del desafío? A ver ¿Un Cuadrado? Ay, ¿qué ya terminamos? No, todavía faltan tres horas ¿Por qué gritas? Los videos que hicimos tienen la rebanda de likes Y un montón eso de mensajes de fanáticos Bueno, supongo que conseguiste lo que querías Tenemos que llegar a casa rápido Dicen que nos mandaron algo ¿Qué será? ¿Y qué más vas a hacer? Seguro su maleta llena de dinero Ay, wey Tenemos para pagar las cuentas de este mes Y las destrucciones que hiciste en mi casa Ay, ¡Ardemín y no domésticos! Ay, ¿Hola? Gente, ¿quién es? Si quieren autógrafo del más felino de la zona Van a tener que hacer fila, ¿eh? Soy Don Gato y mi cuadrilla ¿Y fila vamos a hacer? Pero para que nos devuelvan nuestro dinero Para de impostores ¿Qué es lo que te pasa? Ustedes se lucraron a base de nuestra especie Ahora verán las consecuencias Circulito, ¿será mejor que nos bañamos? Con gusto, Cuadrado Creo que te dejaron solo, Gatito Ojalá esto me salve ¡Miren, un ratón! ¡Maltadulis! ¡Atrepelo! Ahora te toca a ti, Gatito ¡Llegate, pastor! ¿Dónde se fue? ¡Circulito! ¿Cómo pudiste dejarme ahí? ¡Wow! ¿Logramos terminar el desafío en una sola pieza? Sí, ya podemos volver a la normalidad ¿Y, Circulito, sucede algo? Nos mandaron comida para gatos ¿Qué se supone que haga con esto? Eh, bueno Bueno, supongo que de verdad pensaban Que éramos gatos ¿Cosechas lo que siembras? ¿Ah, sí? Lo que voy a siembrar ¡El pánico! ¡Ay, bueno! ¿Dicen que los gatos ayudan con la ansiedad? ¡Ah! Sí, con la ansiedad mía Esperé años para ver esto ¡Oh! Eh, no, pégale mapa en costa ¡Oh! Así es, así es, bien ahí ¡Ah! ¡24 horas en la cárcel! ¡Circulito, es 24 horas en la escuela! ¡Ah, lo mismo! Para este desafío tendremos que encontrar 5 objetos Que nos ayuden a probar todas las materias Me pregunto cuál será nuestro primer objeto Mira, Circulito Es una carpeta con todo para el examen Que nos van a tomar ¡No me digas que ya arrancaron las pruebas! Sí, el director dijo que tendremos 5 exámenes A lo largo del desafío Y todos de materias distintas Uh, espero que sean de mis materias favoritas Que eran educación física, educación física, educación física Y gimnasia Eso es solo una materia Ni siquiera sabemos si cuenta en los exámenes Uh, mejor era malísimo en esa materia también Eh, cuadrado ¿De qué es el examen? Cuadrado ¡Eh! Creo que ya terminé de estudiar Estoy listo ¿Sabes de qué es el examen o no? ¿No? Pero por las dudas leí y memoricé varios libros de distintos temas ¡Básame la carpeta! ¿Para qué quieres la carpeta? Así me hago un machete Tito un papelito para copiarme en el examen ¡Circulito, eso es trampa! ¡Y está mal! Igual que acusan a tus compañeros cuadraduales No, no tortibes ¡Hola, cuadradito y circulito! ¡Hola, profe! ¡Silencio! Les dejaré un examen de literatura Quieren tres horas para hacerlo ¿Hay alguna duda? Sí, yo no sé cómo se escriben ¡Silencio, mi clase! Eso, cuadrado, hace silencio Pero si yo no hambre ¡Cállate! Eh, profe, ¿es tu montón eso? No, circulito Esto es un examen No es un montón así Uh, menos mal que no es un examen de chiste Porque si no, te la llevo a marzo ¡Ya terminó, ya terminó! Me pregunto cuál será el próximo examen ¡Vayan terminando, que se acabe el tiempo! ¡Ya terminé, profesora! Bueno, puedes esperar afuera Finalizar el desafío de 24 horas en la escuela Le diré las notas Espero que le vaya a arremar ¡No! Eh, digo, eh, eh, espera Eh, no, no, que digo Eh, espérame afuera Anda, tranquilo Oye, está la mano Bueno, circulito Ve entregando tu examen O hay tabla, ¿eh? Tome, profe, tome Vaya, eso estuvo fácil Al final no había que hacer nada ¿Cómo que no había que hacer nada? Sí, Julito ¿No leíste las actividades? ¿Para qué? Si yo tenía la respuesta ¿O sea que no leíste la actividad Que decía que no debíamos de escribir nada? ¡No me lo contes! ¡Eso te pasa por no leer! ¡Van en cuadrado, acércate! Te quiero decir algo así entre nosotros ¡No me lo contes! ¿Cuál crees que será el siguiente objeto? Uh, espero que sea algo de química ¿Sabes de química? No, pero una vez un tipo en un laboratorio Dijo que mi trabajo era una bomba ¡Ay! ¿Porque eras muy bueno? No, porque detone medio laboratorio Ay, espero que no nos toquen el mismo turno ¡Qué extraño! Ya casi arranca la clase Y aún no encontramos el siguiente objeto ¡Eh! ¿Qué te pasa? Mira, Circulito, una flauta dulce Un mortal justo para el postre No, Circulito es el siguiente objeto Menos mal, porque creo que me parto un diente Y más vale que el seguro escolar me cure el dentista, ¿eh? ¿Seguro? Seguro que no ¡Ay! ¿Por qué me arrojaste la flauta? ¿Por qué estabas seguro de que te lo merecía? ¡Hola de nuevo, chicos! ¡Uh! ¡Cada día más feo ustedes, eh! ¡Hola, profe! ¿Usted no es la profesora de literatura de hace un ratito? ¡Recorte de presupuesto! El gobierno utiliza el dinero para comprar guirnaldo ¿Qué tendremos que hacer ahora, profesora? En esta área deberán componer una melodía con la flauta dulce Dependiendo de su presentación se decidirá si apruebo o no esta materia ¡Humar dos! Ya tengo un tremendo tema sopa la ocasión ¡Ay! No sé si podré aprobar No toco la flauta hace mucho Tú tranquilo, toca lo que te salga mientras no sea un pedo Igual sí, eso paso ¡Oh, bravo! ¡Excelente! Mortadulico, me dice el gila suerte Gracias Ya puedes retirarte ¡Suerte, circulito! ¡Oh, tranqui, que tengo la música en la sangre, papá! ¡Ahora sigues tú, circulito! ¡Me parece, profe! ¿Por qué si el cuadrado pudo hacer eso? Mi música la va a llevar a otro planeta ¡Cuando quieras, circulito! ¡Ahí va! ¿Qué? ¿Qué es lo que es eso? ¡C circulito, comeme, vaso! Bueno, supongo que estoy aprobado, me parece Nos vemos ¿Qué pasó? No sé, el guionista, la reflayo Bien, ya solo nos quedan tres objetos y dos materias por rendir Y ya pasaron doce horas Espero que el último sea una máquina del tiempo Así me adelanto la salida Hablando de eso, debemos encontrar el siguiente objeto Dale, vos buscas por allá en los baños Y yo por acá en la cocina Ok Ay, no encontré nada y creo que no quiero volver a entrar ahí Yo me encontré este tremendo emparedador ¿Y nada más? Ah, sí, la coseta ¿Eso es una calculadora? ¡Uh, Piality! Con esto puedo resolver todos mis problemas Ay, solo resuelve problemas matemáticos ¡Calculadora! ¡Pégale tremenda piña al cuadrado! Me parece que le falta pila, me parece Supongo que si encontramos una calculadora, el siguiente examen será sobre matemáticas Sí, o sobre emparedados ¿No había otro para mí? No, solo había dos Hola, profesora ¿Cómo salió? No sé, no sé, la reflayo el guionito, ¿viste? Bueno, ahora nos tocaría matemáticas Les pondré algunos ejercicios y deberé resolverlo Pueden ayudarse de una calculadora, si quieren ¡Genial! Ah, cuadrado, déjame usar la primero, por favor Bueno, está bien, solo porque quiero que sumes puntos para probar ¡Uh, cuadrado, voy! Tu chiste, me restará una aurona ¡Comienzan! Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis ¡Vito! Toma, cuadrado Gracias, circulitos, pero igual yo también ya terminé ¿Cómo? ¡Ahora deben entrar a su trabajo! Al finalizar el día sabrán su calificación y si le van a pegar en su casa o no ¡Wiii! Solo quedan solo cinco horas del desafío ¿Circulito, crees que superaremos el desafío? ¡Ráquilo, cuadrado! Si no lo superamos, ¿qué puede pasar? En teoría deberíamos volver a la escuela para repetir el desafío hasta probarlo ¡Infinitamente! ¡No te lo puedo creer! Yo sí me voy a meter de nuevo en la escuela Vamos, circulitos, yo creo en ti Igual aún nos faltan dos ¿Qué sucede? No sé, me pinches con algo Los objetos faltan ¡Mira, debe ser nuestro siguiente objeto! ¡Lápices de colores! ¿A qué se le ocurre dejar lápices tirados así? ¿Qué puntilloso eres, circulito? Igual es malísimo el chiste ¿Sabes qué cuadrado? Que viendo a usted me dieron ganas de practicar puntillismo ¡Ah, circulito, era una bromita! Dani, te voy a picar un ratito nomás De paso temprano, lejo la cara ¡Ah, justo a tiempo! ¡Pero es última clase! ¡Hola, profe! Mira, ya tengo un trabajo de arte hecho ¡A ver! Transforme esta forma geométrica en arte a texto Ya era abstracto igual de antes, ¿no? ¡Ay, me duele mi carita! ¡Ah, sorprendente! ¿Y tú, cuadradito, qué preparaste? ¿Eh? Hola, soy parte de una obra de arte ¡Ah, no! ¡Wii! ¡Soy una obra de arte feliz! Perfecto, cuadrado, demóstrate algo hoy ¿Qué? ¡Que cualquier gila de arte! ¡Ay, circulito, estoy muy nervioso! Ahora la profe decidirá si superaremos el reto ¡No! ¡Tráquilo, cuadrado, no queda un objeto todavía! Eso espero, pero ¿dónde está? Dentro de esta mochila El morral que encontré en el escritorio de la profe ¿Revisaste el escritorio de la profesora? No sé de qué te sorprendigo Ay, tienes razón Bien, según lo visto a lo largo del desafío ¡Cuadradito, estás aprobado! ¡Wii! Eh, cuadrado, ya te dije En cuanto a ti, circulito A menos que pueda pasar un examen recuperatorio ultra difícil No podrás superar el desafío, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Un cuadrado sobre mufa! ¿Pero yo qué hice? Nada, pero a alguien le tengo que echar la culpa, ¿o no? ¡Ahora, mi papa me va a regaña! Ah, ah, no es cierto ¡Toma, aquí tienes! Circulito, fíjate qué hay en el morral Bueno, dicen que el chocolate alivia con la ansiedad, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¡Mi cerebro! ¡No, resarpado! ¿Qué sucede? Ay, circulito, te comiste Un compuesto químico que aumenta mis capacidades mentales Estoy llegando a niveles que jamás hubiera imaginado ¡Ay, pero qué le pasa! Ay, ¿qué acaba de pasar? Úsate tu capacidad mental para aprobar el examen No, usé mi capacidad mental para cambiar mi calificación hackeando el servidor de la escuela ¡Pero eso es trampa! Solo si te agarran Bueno, tranquilo, si quieres volver a la escuela lo vas a poder hacer muy pronto ¡Wiii! ¿Sí me gusta la escuela como ayudante de cátedra o como profesor? No, como estudiante, porque también cambian tus calificaciones Y tenés un 1 Va a tener que rendir todo de vuelta ¡Ja, ja, ja! ¡Recambio, cuadrado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Vamos a pasar 24 horas en un avión! ¿Tendremos que escapar de 4 espacios del avión antes de que se cumplan las 24 horas? Bueno, córrete un poco, cuadrado, no me trates, saca protagonismo Ay, es que ya estábamos en el primero de los espacios, el baño del avión Uh, menos mal, vos seguís que yo hago una cosita ¡Circulito! No es momento de hacer tus necesidades Debemos buscar pistas para salir de aquí Uh, pero la pista quedó en el aeropuerto, ¿eh? Me refiero a algún secreto que nos permita abrir la puerta y salir Ah, pero tan difícil puede ser abrir esto, cuadrado Entonces para el otro lado, ¿no? Ah, entonces debe ser el revés A ver, espérate ¡Está cerrada! Sabía que no sería tan simple A ver, ah, ya sé ¡Abre, loco! ¡Ábrate una vez que quiero salir! Veo que lo estás tomando con mucha calma Es una de mis virtudes Bueno, al menos pidamos algo al azafato Yo estaba pensando en una pizza o algo así Nadie te traerá algo al baño, circulito Debería, mira si te paso una margencia como quedaste sin papel o algo así Yo por la duda me guardo este papelito que estaba tirado Nunca se sabe, ¿viste? Chiquitito, pero puede servir Ay, bueno, como quieras ¡Ocupado, salame! ¿Qué no ve el cartelito de ocupado? Ay, no dice nada Nadie sabe que estamos aquí Uh, loco, entonces abramos la ventana Se está poniendo caluriento acá ¿Quién levanta vidrio eléctrico esto? Las ventanas de los aviones no se abren Ah, no, ¿y esto? ¡No! ¿Cómo puede ser? ¡Uy! Debe ser la caja fuerte Quizás haya alguna pista ¿El cuadrado tanto va a tardar? Encontré algo ¿Es comestible? No, es un código O avisante Me pregunto dónde ponerlo ¡Uh, qué embole! Ahora el cuadrado se pone prensa ¡Déjame salir! ¡Lo tengo! Tira la perilla en el orden que te vaya dictando ¡Dale! ¡Izquierda! ¡Muy, la otra izquierda! Ah, cierto Izquierda, derecha, izquierda otra vez ¡Y derecha! ¡Wow, aquí sí! ¡Cuádrados! ¡Éxito! ¡Es la salida! ¡Lo logramos! Ay, espero que esté limpio ¡Dale, cuadrado! ¡No se ha cagado! ¡Ah! ¡Ah! ¿Circulito? ¿Vienes? Ahora que aprovechando que estoy acá Voy a despedir a un amigo del interior No sabía que tenías un amigo Espero que el avión no tenga un aterrizaje como este ¡Pásame el segundo espacio, cuadrado! Y nos quedan 15 horas para llegar al final Debe ser una aerolínea muy rara Así no tienes asiento ni nada Es re incómoda ¿Es la bodega del avión? ¿Bodega? ¿Sabes que un bimito entonces? No me refiero a ese tipo de bodegas Aquí es donde guardan el equipaje Y las cosas que deben transportarse Ah, entonces vos decís que para buscar pista Tengo que abrir la maleta de los pasajeros Yo no dije eso Es buena idea, igual cuadrado A veces me han inspirado y es verdad eso Que nos podemos llevar un par de cosas de ahí ¡Que yo no dije eso! ¿Esto será una pista? ¡Se culito! ¡Uh, loco! ¿Esto se propone algo, cuadrado? Sí, por favor, todavía seguimos en ese baño oloroso No estaba oloroso No, pero ahora sí ¿Qué tal si revisamos esas cajas? ¿Tal vez haya alguna pista escrita? Pues, sí, cuadrado Esta caja de porcaria solo dice que es frágil No sirve para nada ¡Ay, no me peguen! ¡Ay, disculpe, señora cajita! ¿Crees que podría ayudarnos? ¿Acaso porque soy una caja no puedo ser útil? ¿Por eso me preguntás? Por razón le pusieron el cártel de frágil ¡Déjame en paz! Mejor no ensuciemos No está bien arrojar papeles Además, ¿para qué arrojar papeles? Y podemos arrojar cosas que duelan Tipo piedra, ¿sí o no? Mejor sigamos buscando pistas Debemos ser muy observadores y tomarnos esto en serio De lo contrario, nunca saldremos de aquí Mira, decime quién soy Hola, soy el personaje macho Hablame de todo Y bastante feo también No es gracioso No debes burlarte de la forma de los demás ¿Y quién se burla de los demás? Yo me estaba burlando de vos nomás Oye, mira esa maleta Soy un genio, pero en contra pista ¿No vimos? ¿Qué le pasa a esto? Qué extraño Dale, movete Un loco ¿Pero qué trae, nadokines? Tal vez haya alguna forma de abrirla o utilizarla Oh, ahí gané un botón ¿Debes eso? No lo sé, parece peligroso Ok ¡Ah! Te dije que eras peligroso No seas exagerado, cuadrado Nunca viajaste colgado del tren para no pagar Eso es lo mismo, pero un poquito más alto ¡Así no! Mirá, yo te ayudo ¡Wiii! ¡Ah! Lo que destaca de este servicio es la buena ventilación ¡Oh! ¡Ey! ¿Qué es lo que está? No quiero mirar ¡Hulaco! Todo yo tengo que hacer Permiso ¡Au! ¡Ajá! Ya ve que tenía razón ¿Entendés? Ya ve Onde ya No quiero ver, pero seguro fue un chiste malo Nomás lo subo como público Ahora intenta abrir la maleta con la llave Uy, ¿cómo se usa una llave? ¿No sabes usar una llave? No, yo abro todas las patadas con alambre o corta fierro Según lo que requiera el robo, ¿no? Debemos agarrar la manija ¿Toki? Metes la llave en la ranura ¿Toki 2? ¿Quieres la llave? ¿Toki 3? ¡Aaah! ¡Uy, mortaduy! No tenemos tiempo para eso ¿No quedan solo ocho horas para salir de aquí? ¡Uy, qué denso que son! Pero disfruta el vuelo de una vez ¡Oba! Esto te puede entretener Creo que habla de accidentes y cosas así Eso no es para entretenerse Son las instrucciones en caso de emergen... ¡Un momento! Aquí hay una pista En caso de emergencia Las máscaras de oxígeno le mostrarán la verdad ¡Buenísimo! Entonces, ¿qué provoca una emergencia? ¡Uy, dale! ¡Cáete, cáete, cáete! ¡Ay, espera! No creo que funcione así Entonces, ¿cómo querés que caigan las máscaras? ¡Uy, loco! ¡Uy, loco! ¡Me cansaste, chío, otario! ¡Uy, qué onda! ¿Hay fantasmas que molestan acá? ¿O capa que mi papa? No lo sé Es muy extraño ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, están re locos! ¿Estás haciendo mejor cambio mono a primera clase? ¿Lo dices por los golpes? No, porque ahí dan comida gratis ¡Uy! ¿Las dos veces golpearon con la misma secuencia? ¿Tal vez sea una especie de código? O tal vez, escucha, Tetra ¿No? Tal vez haya que ir a buscar comida gratis Yo dejé de pensar en comer A ver, intentaré usar la misma secuencia ¿Uno? ¿Uno, dos? ¿Uno, dos, tres? ¡Sí, lo logré! ¿Un mortal? ¿Tendrá algún jueguito de boxeo esto? Eh, yo quería usarlo ¿Te recabía entonces? ¡Eh, mortal! ¿Ahora dónde voy? ¡Ay, no, 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 no! ¡Uh, este lo conozco! Es el Pop-Pop Playtime ¿Querrás decir Poppy Playtime? Con el susto que me peguen Créeme que ahora sí El Pop-Pop Playtime ¡Ey! No me está gustando esto ¡Hora, jaja de acá! ¿Cómo le hicieres saber el código? ¡Ah, no quiero ningún código, raja de acá te dije! ¡Sí, culito! Pídele el código que necesitamos ¡Ah, es verdad! Bueno, dame el código Pero después raja, ¿eh? Ok El código es 3412, chau Parece que bien tuvo mucho miedo No, no, el juego decía que tenías que gritar Y llora como niño chiquito ¿Vos por qué no viste la regla? Bueno, listo, acabo el código 3412, listo, artí Código acertado Por favor, ingrese su pasaje Por favor, ingrese su pasaje, dije Ya te escuché antes ¿Pero qué pasaje? Por favor, ingrese su pasaje ¿Ah, pasaje? ¿De qué pasaje habla? No, ni idea Listo, pasaje acertado Bienvenidos a Aerolíneas Caída Libre Disfrute su vuelo Un capa que tendrán que cambia de gerente de marketing Me parece, ¿eh? ¡Ay! Nos quedan solo algunos minutos para aterrizar este avión ¿No se podrá cambiar el idioma? ¿Esto es como algo con mi cuenta de Netflix? ¿Querrás decir mi cuenta de Netflix? Pero sí, eso es lo que dije A ver, creo que ya sé cómo es esto Ten cuidado, circulito A ver, te paran con lo que haces Bueno, me parece que así no es ¿Tú crees? Bueno, me casi No, tú, casi yo No hay algo con lo que se diviertan los pilotos acá Alguna Playstation o algo de eso Cuando se ponen aburridos en el vuelo Eso es imposible ¿Cómo podrían los pilotos ponerse a jugar volando un avión? Cierto, cuadrado No lo necesitan No se aburren Porque cada que el tiempo se les pasa volando ¡Ah! ¡Tuki! ¡Ah, mortal! ¡Toma, Gil! ¡Bola de acá! ¡Circulita! Creo que no es su juego Están manejando el avión ¡Mortal! A ver, creo que con este se aterriza Creo que ese no era Bueno, al menos no es un problema de gravedad ¡Ay! Debemos aterrizar, Círculito Queda solo un minuto ¡Ah, bueno! Y volvemos ¿De cuidado? ¿No has visto las películas del espacio? Es muy peligroso ingresar a la atmósfera Es que de así Peligroso entrar a mi barrio de noche Y, bueno De día también ¡Ay! Espero que esto resista Bueno, ya casi están las hamburguesas, ¿eh? Círculito Tiene que retomar los controles ¡Ah, bueno! Tranquilo ¡Ay! No quiero ver ¡Ay! ¿Viste a Mickey? Nada podía mal ir ¡Sal! Ay, creo que tienes razón Ya podemos salir ¡Eso! Llegamos sanos y salvos Bueno, podría haber sido peor Por lo menos no está entrando agua al avión Bueno, por lo menos no nos hundimos Bueno, por lo menos no nos mordió un tiburro ¡No! ¡Dice mejor! ¡Te calles la boca! Digo ¡Aaah! ¡Vamos a estar 24 horas en el pasado! ¡Diajaremos utilizando distintos objetos que nos llevarán al pasado! ¿Y cuál es el primer objeto? ¡Un CD! ¡Eh! ¡Estamos en 2002! ¡Wow! Viajamos como 20 años para atrás ¡Uh! Este viaje me dio hambre Vamos a probar comida del 2000 Que no me acuerdo de comer Digo, no existía yo todavía Sí, seguro Sí, seguro te voy a poner un bife Si no me busco un lugar para comer un bife Aquí hay un restaurante ¿Y entremos a ver? Tengo un hambre hace como 20 años que no como ¿Dónde están los monstruos? ¡Acá! ¡Buenas noches! ¿Qué desean cenar? ¡Señor deformito! Ese es mi papá Yo soy solo deformito ¿Qué tal es el otro deformito? Sabemos que sos vos, soy el señor ese Que tiene un montón de dinero Yo no tengo mucho dinero Tengo que trabajar aquí como mesero Y no me pagan muy bien Con permiso Iré a buscarles la comida Pero si ni siquiera le dijimos que queríamos comer Mira lo cuadrado Malísimo como mesero ¡Se está prendiendo fuego todo! ¡Ahora cuadrado! ¡Ay! ¡Qué loco que fue todo eso! ¡Uh, sí! ¡Se armó un rebardulis! Vamos a subir este autobús Dos pasajes, por favor Serían 20 centavos ¡Fuá! ¡Qué loco! Está... Este... Toda gente del pasado Sí, es cierto Pero deja de mirarlos Porque mirar a extraños es de mala educación Circulita Circulita ¡Ah, vamos! ¿Qué pasó? Parece que pincharlos para ver si son reales También es de mala educación ¡Ay! Eso estuvo cerca ¿Y ahora qué hacemos? Podríamos escuchar el CD Quizás nos ayude a viajar al pasado ¡Uh, acá hay un bollero! Vamos a usarlo de una... ¡Circulita, no! A ver qué es lo que está ¡Ay! Es nuestra canción a punto caramelo Que está disponible en YouTube y en Spotify ¡Qué! Ya existía en el pasado ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Sí, voy acá Esta es mi casa Es verdad Esta es la mansión del señor deformito Pero está más arruinada Pero no por mucho tiempo Hoy me esguincé el meñique en el trabajo Y gané un juicio ¡Ahora soy millonario! ¡Ah, qué rápido funciona la justicia! Estoy muy contento de ser millonario ¡Tomen! Les regalo este disquet ¡Este es el segundo objeto! Chao, señor deformito Hasta el pasado Digo, hasta el futuro Bueno, eso, chao ¿Dónde estamos? ¿No deberíamos preguntarnos cuándo estamos? Eh, no, no Mira, cuadrado Porque de diversiones ¡Por fin! Ay, esto es divertidísimo Sí, me duele Pero sí Mira, circulito El tren fantasma Vamos a subirnos ¿Qué? ¿Te da miedo? Tu cara me da miedo Vamos El tren llega hasta acá Tienen que bajarse Ay, pero... ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Me los voy a coger! A no ser que ustedes me asusten a mí ¿Pero cómo te podremos asustar? Si yo soy muy bonito Y circulito Es muy simpático ¡Tengo una idea! Tengo en mi mano tecnología Que aún no fue inventada ¡Toma! ¡Ah! ¡Qué lejos! ¡Oh! Lo asusté tanto que se derritió Bueno, sigamos No, circulito, espera Puedes mostrar objetos Que aún no fueron creados Puedes alterar el espacio un tiempo Por eso desapareció Ah, no creo ¿Qué es este lugar? Vayamos a ver Ay, espera un segundo Estamos en la fábrica de Papi Playtime En la época donde todavía He trabajado en persona acá ¡Increíble! Podríamos descubrir los secretos de la fábrica Porque como comprobamos recién No le tememos a nada ¡Ah! Hola, queridos ¿Son juguetes perdidos? ¿Cómo puedo ayudarlos? Qué voz de tonto que tenés, huigardo Disculpa ¿Y por qué te hace bueno ahora? Me gusta pensar que siempre trato de hacer el bien El huigardo bueno Lo único que me falta es la mami pata corta Hola, queridos ¿Son juguetes perdidos? ¿Cómo puedo ayudarlos? Ay, qué aterrador fue eso Sí, me da más miedo cuando se hacen los guanitos Son los peores ¡Circulito! ¡Mira esto! ¡Las cintas via chisi! ¡El próximo asiento rápido! ¡Bánele a la reproductora a ver qué pasa! ¡Ve, que lo que es eso! Estamos en la época del VHS La gente ama la música disco ¡Vamos a tirarnos unos pasubis! ¡Tuturiri! Turupupupu ¡Casi amamos el win! ¡Circulito! Creo que soy muy bueno bailando disco No, no creo Y apúrate que tenemos que seguir viajando al pasado Este peor trafa insulto al cuadradito ¡Vamos a pegarle todos juntos! ¡Vale cuadrado! ¡Tenemos que rajar! ¡Usemos el rollo de película! ¡Nunca me dejas ser una estrella de disco en paz! Creo que viajamos demasiado al pasado Ahora tengo más hambre, hace como 100 años que no como Entremos a este lugar a ver si sirven comida Yo les traigo sus órdenes Me gusta este lugar, es muy tranquilo ¿Qué hace una figura geométrica como tú en un lugar como este? Vinimos los dos porque estamos haciendo un reto ¿Reto? ¿Retas un duelo? Eso no pasa hace 200 años en esta región Espero afuera, ya mismo Nunca me habían retado un duelo justo al toque de conocerme Ah, sí, una vez Será un duelo de espadas El ganador, bueno, es el que sigue viviendo Pero yo no me quiero, retar un duelo Wow, ¿me volviste a retar un duelo? La doble retada duelo no sucede en esta aldea hace 400 años Ahora me batirán a un duelo con dos espadas cada uno Mejor no hablo más por la duda A la una, a la dos, ¿te sucede? Es muy importante que vean esto Traigo pasos del futuro que nunca se han visto Pero cuadrado, pensé que no querías arruinar la continuidad de espacio-tiempo Estoy salvando la vida Mira, soy buenísimo en esta época también Se van a derretir Qué mal, baile ese cuadrado Está haciendo alguna clase de magia negra futurista Llevémoslo a la hoguera Rápido, cuadrado, los caballos Pero no sé cómo andar en caballo Es muy parecido a manejar un auto, mira Corre este kit Es muy pacífico, me gusta estar acá Me podría quedar aquí hasta el final del reto Ya nos vamos mal, pasado, ¿no? No, tío Eh, no, yo soy Tito Me mandaron a que les dé el último objeto Tito, son unos escritos en piedra ¿Y ahora qué hacemos? ¡Circulito, mira! Cuálrado, te voy a dar un tip ¡Ay, sí, dime! ¡Corre! ¿Cómo haremos para sobrevivir aquí? Quizá nos sirva leer lo que dicen los escritos de la piedra que nos dio Tito Tienes razón Ahí puede estar la respuesta A ver ¡Ah, ah, 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 uh, uh, uh! ¡Uh, so relento! Fíjate tú si tanto te molesta Ni siquiera sé en qué idioma está A ver si tú puedes leerlo Yo, pero más vale, padre Acá dice que me voy a quedar con toda tu cosa y que so bastante sala ¡Me estás inventando! No sabes leer esos jeroglíficos antiguos Bueno, pasa que no aproben la lectura de reliquia antigua 2 Ni la 1 Ni el primario Bueno, en realidad nunca fui a la escuela Ahora sí, que no lo sé ¿Cuánto tiempo nos falta para hacer las 24 horas del reto? 15, 3, 25 ¡Ay, no lo sé! Con tanto y viajar en el tiempo, me perdí en el tiempo Les quedan solamente dos minutos ¡Van y giles! Gracias, Tito No, de nada Debemos aguantar vivos solo dos minutos y saldremos de aquí ¡Cuadradito! ¡No! Digo, no, me la hay cuadrado, dormite ¡Tito! ¿Cuánto falta? Solo un minuto, guachín No lo puedo dejar, salame por sí mismo ¿Lugua salva? No, mejor no ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo hiciste para subirte un dinosaurio? Es muy parecido a manejar un auto ¡Guau! ¡Qué gran aventura! Sí, todo muy lindo Pero, ¿cómo nos bajamos de acá? ¡Oh, no! ¡Prepara esa cabeza de mesa! Que vamos a pasar 24 horas en el parque de la bosta ¡Cuálvado! ¡Sí! Aunque creo que está abandonado ¡Mucho mejor! Tenemos todo el parque para nosotros ¿Y sabes cuál es la mejor parte? Cada juego que ganemos nos va a dar una ficha Si juntamos todas, vamos a poder abrir el secreto mejor guardado del parque de la bosta ¿Qué crees que sea? Ah, no sé, se me ocurren varias cosas No importa, te pasa la mortadula, ¿no? Ay, se ve tenebrosa ¿Vos por qué no fuiste al parque de mi barrio? ¿Tienen parque? No, pero cualquier cosa que haya, haya de tenebrosa, sea lo mismo Quizás deberíamos esperar a que reparen los juegos ¡Uh, qué denso que sos, cuadrado! Hay que aprovechar el tiempo, que la vida es una sola Ay, precisamente porque es una sola Deberíamos esperar a que arreglen los juegos Mira, algodón de azúcar ¿Viste que sigue siendo el mismo parque de siempre? ¡Qué rico! ¡Quiero uno! Dale, llénate la boca Así deja de hablar un rato Ay, me parece que estás un poquito pasado, ¿no? ¿Te dije algodón de azúcar? Ah, es una nueva receta Esta hormigón de azúcar, ¿querés? Ay, no, gracias Mira, cuatro El primero de los juegos No lo sé ¿Crees que sea seguro? Pero tranquilo, que ya revisé todo ¿Y te pareció seguro? Sí, sí, seguro Que vos primero ¡Ah! ¡Y repicantul y el juegardul! ¡Llegó el vaquero más redondo del condado! Tenemos unas 20 horas aún Espero que esto sea divertido ¡Manos arriba! ¡Uh, pinto el baile! ¡Vamos la mano arriba de todos los vaqueros! Ay, creo que esto es un asalto Hay una serpiente en mi bota No es tan grave Yo tengo cosas peores en los pies ¡Es el juego de Woody! ¡Hija! ¿En qué quedamos? ¿De Woody o de la hija? ¿No sabe que tenía una hija el vaquero? Es un grito de vaquero Eso no es un grito de vaquero Yo te voy a mostrar Lo que grito un verdadero vaquero ¡Así grito un vaquero! ¡Hija! ¡Vamos mucho moco! ¡Sampamos un par de cosas! ¡Uquisite cuadro! Bienvenido al reto de la doma, vaquero Debes domar al tiro, loco, salvaje Para poder seguir Buena suerte ¡Hija! ¡Bueno, quieto, quieto! ¿Tú puedes, circulito? ¿Te muestras lo que sabes de doma? ¿Doma cuánto? ¿Doma 3? No me hagas matemática ahora Bueno, ni ahora ni nunca ¡Oh, no! Debemos domarlo, pero parece imposible Ay, bueno, lo intentaré yo ¡Va a quedar un batido de cuadrado! ¡No te quedes ahí! ¡Has algo para ayudarme! ¡Uy, a ver! Pero esta ficha que ganemos Me la quedo yo, ¿eh? ¿Has visto? ¡Doma de caballos! ¡Ay! ¿Alguna idea, güey? ¡Tené paciencia, cuadrado! Esto no es cualquier giladave Ah, tiene cuatro patas Que se sugi ¡Ah! ¡Ay, ya entendí! ¡Qué bien! ¡Ayúdame a domarlo! ¡Rometo, tiro al blanco! ¡Ah, eh, muchachos! ¿De qué? ¡Retirada, retirada! ¡Ay, no! ¡Estamos rodeados! ¿Cómo saldremos de esta? ¿Se piensa que a mí me van a asustar Con una pinturita? Nadie se la banca más que yo En un duelo ¿Y qué piensas hacer? Debo ser valiente ¡Ah, retirada! ¿Pero no me dejes tirado? Ah, perdón, lo dije mal Retirada y retirado ¡Ah, también! ¡Ya tenemos la primera ficha, cuadrado! ¡Mira eso! Con la ficha hemos desbloqueado el siguiente juego ¿Confía en mí? No, no confío en ti ¿En el guionista? No ¿En el editor? No ¿Entonces confía en la gravedad? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, no puedo creer que lo logramos! Bueno, ahora es ahí, dale Ya casi estamos Ay, estamos cada vez más altos Lo importante es que te concentres en la meta Y por lo que más quiera no mire para abajo ¡Ay, tienes razón! Si miro hacia abajo me da mucho fértigo Sí, sí, sí Siempre para arriba vos Fíjate, siempre para arriba Lo logramos Tenemos la segunda ficha Y 10 horas más para conseguir las otras dos ¡Una, cabrón! Espero que el próximo juego sea más entretenido ¡Ahí está! Hemos desbloqueado el siguiente juego ¡Es mi juego favorito, el Mr. Beast! ¡Dale que seguro el premio de Meroli! ¡Bienvenidos a mi juego! Prepárense para algo completamente increíble ¡Sí! ¡Dale, abrime! Si lo superan, ganarán nada más y nada menos que... Ganarán nada más y nada menos que... Menos que... Menos que... Menos que... ¡Pregale, máquina de porcaria! ¡Decime el premio! Menos que... ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Nada, menos que... ¡Ay, tere! ¿Para qué aprenda a hablar? Claro, cuando se trate de dinero ¡El culito lo rompiste! Ahora no sabemos las instrucciones del juego ¡Bua! ¿Cuál es el problema? ¿Qué tan difícil puede ser los retos? ¡Salamete seguro sea una gilada Que no vamos a dar cuenta de saída! ¡Ey, esta chica! ¿Senta galletita que encontramos acá? ¡Eliminado! ¡Oh, no! Ese reto en el juego del calamar de Mr. Beast ¡Roto tu galletita! ¡Uu, encima me quedé con hambre! Dame eso que tenés ahí, a ver... ¡No! ¿Debo cortar prolijamente esta formita Para que podamos ganar? Unos minutos más tarde... ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Sí, vamos, cuadrado! Al fin, serví para algo... ¡Semáforo raja! ¡Vamos, dale, que ahora falta el premio en billetes! ¿Cuadrado? ¿Qué te pasa? ¿Ya te dio la garrotera? El semáforo... ¿Qué? El semáforo se puso en rojo... Ya ve que me importa En el barrio no existen Esa lucecita de colores ¡Eliminado! ¡Una, que me está cargando hoy un injusticia esto! ¡Yo merezco mal premio! ¡Semáforo verde! ¡Sí, lo logré! ¡Y con la tercera ficha! ¡Uy! ¿Qué se me va acá? Ay, disculpe... Es que acabo de ganarme esta ficha... Ah, no, pero eso... ¿No te la podés llevar? Me la tenés que dar a mí... Ay, bueno... Bueno, ya que está... Me tenés que dar la llave de tu casa... La llave de tu auto... Y todo el dinero que llevas encima... ¡Va, va, va! ¡Un momento! Tú no eres del juego del calamar... No, pero vos soltó pescado... Solo nos queda una ficha para desbloquear el secreto del parque... Y dos horas para encontrarla... ¡Sí! Ya quiero tener el premio... ¡En mis manos! ¡Ven! ¿Cómo que en tus manos? No tienes razón, no tengo manos... ¡Ay, no! Odio las casas embrujadas y más si estás haki-hwaki... ¡Vale, cuadrado! ¡No te vayas galliña ahora! ¡Ay, no quiero ver! ¡Uy! ¡Zarpada sueto! ¡Ay, no! No ve, cuadrado, esto está tan abandonado que ya ni da miedo... Ay, creo que tienes razón... Acuérdate que tenemos que agarre premio... Supongo que tuvimos suerte de que esté abandonado... Podemos ir tranquilitos... ¡Holís! Ah, mira, no está tan abandonado... Parece muy real... ¡No, no! ¡El haki-hwaki es real! ¡Ausina! ¡Agárralo, cuadrado, aquelisio! ¡Corre más despacio! Una sala secreta... ¡Guau, de paqueto! ¡Mortal! Encontré la sala de controles del gilazuete... Ay, creo que ya lo perdí... ¡Oh, te voy a comer, cuadrado! ¡Te recabió! Un momento, esa no es la voz de haki-waki... ¿Cómo que no? Yo soy el buggy-buggy ese... Te voy a comer... ¡Circulito! Ahora lo manejo yo el gilazuete... Me sale bien eso de manipular a la gente, ¿viste? Y lo primero que hiciste fue usarlo para asustarme... Eh, no, nada que ve... Primero le hice botarme algo de comida en la cocina del parque... Pero me parece que las heladeras estaban apagadas... Hace rato... ¿Debemos usarlo para obtener la última ficha? ¡Uso un poco creativo! A ver... ¡Ok! ¡Ah, mortal! ¡Qué bien! Ya tenemos todas las fichas... Podríamos usar a haki-wagi para un montón de cosas útiles... Sí... La verdad que sí... ¡Listo! Ya tenemos todo, cuadrado... ¡Cuánto tiempo! Sí... ¿Aquí van? Bueno... Ya vine preparado para mi parte... Toma, acá podés guardar la tuya, cuadrado... ¿Qué es eso? ¡Oh, muchas gracias! ¡Lo han conseguido! ¡Eh, pero creo que hace bajín! Son los planos originales del parque de la bosta... Era lo último que me faltaba para ser el nuevo dueño del parque... ¿Va a reabrir el parque? Sí... Tengo grandes planes para este lugar... ¡Sí, qué bien! El parque volverá a funcionar... ¡Me encanta! ¡Paso mío! ¡Dame, dame, dame, dame! Me gusta tu actitud, cuadradito... Te nombraré parte de la junta directiva del nuevo parque... ¡Sí! En cuanto a ti, circulito, tengo otros planes para ti... ¡Vasen a divertirse al nuevo genial, magnífico y estupendo parque de diversiones! ¡No se lo pierdan! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!